¿Qué tal amigos de Cero Lag? Soy Alberto López, alias El Bibeto y no... Con botas El Bibeto, con botas Y vamos a hablar de una película que nos estuvieron preguntando mucho, sumamente cultural Y que sabemos que todos están al pendiente, esto es... Johnny English 3 Bueno, bien, pues como ustedes saben, Johnny English es un agente de la inteligencia real O sea, de Inglaterra Solo que este muchacho ya estaba retirado, ¿verdad? Estaba enseñando a unos niños en una primaria Y de repente, se roban los datos importantes de Inglaterra Empiezan a haber ahí algunos ciberataques Y todos los agentes son encontrados Todas sus identidades se pierden Bueno, ya no son secretas, ya son prácticamente públicas Así que Inglaterra tiene que recurrir a sus agentes retirados Entre ellos, el único que sobrevivirá a un pequeño accidente causado por él Es justamente Johnny English Entonces, esta película tratará de como una persona totalmente analógica Trata de sobrevivir y salvar a un mundo prácticamente cibernético Ya Mucha computadora, mucho Facebook Dentro de las partes buenas es que Si tú estás en un mood muy simple Quieres simplemente divertirte No quieres pensar en la trascendencia de los diálogos Este es tú Esta es tu película Por otra parte, también nos expone un poco los peligros que existen en esta era digital En la cual ya dependemos totalmente de un pequeño aparatito Como en el que estamos grabando Muchas gracias Huawei Y entonces, esas son cosas buenas que nos hacen por un momento reflexionar Como hoy, pues no es cierto, ¿no? Dependemos totalmente de la tecnología Dentro de los puntos débiles está que ya es considerada una comedia un tanto anticuada Se puede, es un humor que sí fue un éxito hace 10, 12 años Y actualmente es muy diferente Ya no es lo mismo que la gente se divierta con un Mr. Viney En un momento donde todo es Ya siente a esa señora viejo, lesbiano y cosas por el estilo Entonces, no va a ser muy atractivo para algunas edades Pero, a fin de cuentas, es una película familiar Muy bien, nosotros les queremos decir que Si ustedes quieren pasar un rato con la familia, con los niños No preocuparse por un doble sentido Es la película que ustedes pueden disfrutar Si ustedes quieren algo de un nivel un poco más alto Si ustedes son aquellos intelectuales Que esto no es para ustedes ni nada de la cartelera Vayan a la Cineteca Y eso quién sabe si les guste Pero bueno, por el momento yo me despido Soy Bebeto López Recuerden suscribirse, danos like Si es que les gustó Si no, decirnos todo lo que ustedes quieran Ya que cualquier cosa que ustedes digan Es para mejorar Y si no, pues al menos nos divertimos Como por ahí luego nos han dicho Que somos topes de nada y cosas por el estilo La verdad, nos divertimos mucho y los queremos De chochos Pero las risas no faltaron, eh Ah, sí, las risas no faltaron Gracias por ver el video Gracias por ver el video